Bienvenidos a habitantes de YouTube, soy Velik y hoy les traigo un video para testear las manos y combos de mi deck del Black Rose Dragon, deck que subí en el video anterior, si no lo vieron por favor chequenlo, aunque hay algo raro con ese video, no me termina de convencer como quedó el audio, pero no importa, vamos a hacer dos manos yendo primero, dos manos yendo segundo, no se olviden por favor de suscribirse, dejar like, compartir, comentar o lo que sea, cualquiera de estas opciones me viene bien para seguir subiendo material del sabroso Yu-Gi-Oh y para crecer en YouTube, así que cualquiera de estas opciones me viene bien y estén atentos que muy pronto voy a subir un deck profile para los Rocket, un deck que se armó un amigo y la receta es suya y es más, todo el deck profile lo hizo él, yo simplemente lo filmé, así que estén atentos y bueno sin más preámbulo vamos a empezar con el testeo, vamos a hacer una mano yendo primero y una mano yendo segundo, después de nuevo primero y después de nuevo segundo, para variar un poco ¿no? como en el video anterior hice las dos primeras manos yendo primero y las dos segundas yendo segundo, vamos a hacer esta un poco más variada, espero que me venga un buen testeo, no como en el video anterior en el último video que fue medio asco esa mano, así que nada, vamos a cortar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a hacer de cuenta que vamos primero, ok, 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 no, 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 esta mano es horrenda, es un asco, no, no se puede hacer nada, no, literal que no se puede hacer nada, o sea, puede ser normal de la planta que no nos sirve, usar el efecto para pagar la mitad de puntos de vida, y bueno, que se haga nivel 4, y bueno, haría un link, o sea, esta se va al fondo, esta al cementerio, eh, traemos a cristón, usamos el efecto y encadenamos el de la chica rosa en nuestra mano para que caiga, su efecto nos deja traer un tuner del deck, yo supongo que traería, bueno, acá no importa que planta traemos, supongamos que traemos espora, que puede revivir del cementerio, así que es más copada, tributo, tributo, digo, hago link con Halifrax y con la espora, traigo a Crossroads Dragon, uso el efecto de tributar a un planta, y traería a la Marjoram, la aroma, que nos deja mover la trampa a nuestra mano, la trampa a nuestra mano, y bueno, bueno, se pudo hacer algo, pero era el límite de briqueable esa mano, así que tenemos la trampa para romperle alguna carta y cagarle un combo en su turno, lo que yo haría es devolver a esta maldeck, y ganar los 500 puntos de vida, después en nuestro turno podemos devolver a la chica rosa la mano, o podemos dejarla ahí para revivir a la espora, podemos usar cambio de corazón y robarle un bicho, usar la Harpies y romperle el back row, o incluso cuando la devolvemos a nuestra mano, después usar el efecto de la trampa y volverlo a mandar al cementerio para que ganar puntos de vida y que se active el sincro. Bueno, fue una mano fea, pero se pudo convear, eso es lo importante, se pudo volver una mano zafable. Bueno, ahora vamos a hacer que voy segundo, a ver qué pasa. Bueno, vamos a hacer de cuenta que íbamos segundos, a ver qué pasa. Bueno, aquí vamos, la papá no está mal, ok, y la última cartita, ok, todo es turner, pero no sirve. Vamos segundos, así que vamos a robar otra. Uff, ahora sí se volvió una buena mano. Bueno, yo lo primero que haría es, si pudo usar SuperPoly, la uso, así la descarto Jet Synchro. Suponete que la usamos y traemos, ahí está bien, ¿no? Pero bueno, ahora imaginemos el escenario donde no podemos usar SuperPoly este turn. Bueno, yo diría que lo primero es, bueno, hacer la normal con el Rox Rose, para ver si el efecto pasa. Porque si lo niegan no es tanto quilombo, porque podemos hacer la Special al White Rose. En cambio, si hacemos normal con el White Rose, para bajar Special a este y no lo niegan, ahí sí estamos en pelotas. Bueno, damos de cuenta que pasa el efecto, nos añadimos al tamaño, la Basil Rose Shot. Después, como dije, hacemos Special del White Rose. Hacemos Synchro. Obviamente, depende de lo que tenga el oponente, ¿no? Porque podemos bajar o al Quantum, o al Black Rose. Vamos a hacer de cuenta que podemos bajar el Black Rose, o que nos conviene más bajar al Black Rose. Se activa el efecto del White Rose Dragon en el cementerio. Como siempre digo, el Target del White Rose Dragon en la velera. La velera. La velera. Se activa el efecto de la velera. Podemos enviar cualquier monstruo o planta a nivel 5 menor del Deco Extra Deca al cementerio. Yo enviaría a la Rose Maiden, y usaría su efecto de bañarla, para revivir al Rox Rose. Después, setearía esta, y haría al Rudy Rose Dragon. Se activa su efecto. Desterramos los cementerios. Y como se usa un Black Rose Dragon, además rompe todos los camos. Así que rompe nuestra magia todo rápido. Que se activa, y nos deja traer al Black Rose. Y ahí podríamos hacer ataque directo, pero antes vamos a usar la Risonium. Así que hay que mezclar el deck. Bueno, no sabemos qué número, qué nivel diría el oponente. Debería ser entre nivel 3 o 4. Si es inteligente, ¿no? Vamos a tirar los lados, si sale pares, 4, si no 3. Bueno, que no me cago en Dios. Y 1. Así que sería nivel 3. Ok, se va al cementerio. Oh, nivel 2. Kaya Special. Y bueno, ahora ya no podemos hacer mucho más. Nos guardaríamos la Super Poli para descartar a Jetsinka. Y bueno, ya atacaría. Vamos a hacer las dos manos que faltan. La verdad que fue una mano bastante copada para el segundo. Se convió a lo loco. Vamos a hacer que vamos primero en esta. A ver qué es lo que pasa. Siempre hay que mezclar así para que se briquee lo menos posible. Y para que el dios de Yu-Gi-Oh nos dé suerte. Pero bueno. Este mazo lo he llevado a torneos. Pero versiones anteriores que tenía sin Cristron. Y no le fue muy bien. No les voy a mentir. Creo que le gané un Six Samurai. A un Cyber Dragon. Y nada más. Bueno. Ahora vamos a hacer de cuenta que vamos primero. Vamos a ver qué cartas nos vienen. Dragon Shrine. Bien. Red Rose Dragon. Excelente. Razor Roadshot. Perfecto. Chica Rosa. Genial. Y Predacanta Scorpio. Bueno. Se puede hacer de todo. Yo iría primero a la Dragon Shrine. Para ver si tiene la Ash. Para hacerlo saltar. Vamos a hacer de cuenta que pasa. Y vamos a mandar al Rocks Rose Dragon. Sí. El Cementerio. El Cementerio. Después Normal de Scorpio. Se activa el efecto. Descartamos a la Chica Rosa. Asumimos que pasa. Así que vamos a traer a la otra prea planta. Y ahora tenemos que decidir si movernos Super Poli o Instant Fusion. Yo movería Super Poli. Ya que vamos primeros. Después. Vamos a usar el efecto de la Chica Rosa para volver a la mano. Y vamos a usar este efecto. Perfecto. Sí. Estaría bueno usar de material a este. Pero vamos a guardarlo. Vamos a usar el Rocks Rose. A traerlo desde el Cementerio para que se active su efecto. Y nos movemos otra magia de juego rápido. A la mano. Bien. Y ahora vamos a hacer Synchro de Nivel 6. Vamos a traer a la Aroma Marjoram. O como se diga. Su efecto nos deja movernos la trampa a nuestra mano. Yuma. Así tenemos un par de interrupciones. Seteamos estas tres. Con la trampa le podemos romper alguna carta. Con la Super Poli podemos fusionar en nuestro bicho. Con otro de oscuridad que él tenga. Para hacer Starving Venom. O tratar de hacer al Mod Dragon. Así que estamos bastante preparados para hacer la primera mano. Bien. Una mano copada. Ahora para finalizar. Una mano llena 80 segundos. Estas fundas se ven hermosas. Pero. Se despegan muy fácil. Para usar doble condón con estas. Con estas fundas. Es comprarles una así bonita. Personalizada. Y ponerles una que sea tipo transparente sobre el plástico río. Para protegerlas. Pero bueno. No hay plata para tener 80.000 fundas. ¿Qué quieren que les diga, loco? Tercer mundo. Muy bien. Vamos a hacer el último testeo. Yendo segundos. Como es el último. Esperemos que. Que sea una buena mano. A ver. Es yendo segundos. Es por. Muy bien. Mystic Mine. Bueno. Yendo segundos. No está tan mal. Podemos activarla. Con los bichos del oponente en campo. Y romperle las bolas. Monster Rion. Genial. Buen control. Genial. Si llega a tener un monstruo con niveles que no sea tuner. Ya podemos hacer sin problema. Y obviamente esta. Maldita. Cobra. Predaplanta. Siempre viene. Ok. Bueno. Depende mucho de lo del oponente. Podemos activar. Para romper las bolas. Y esperar a tener una mejor mano. Podemos hacerle man control. Si tiene un monstruo de nivel 4. Después hacemos normal. Y podemos traer a. Ta 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 ta. Podemos traer a. Nuestra garden maiden. Que nos deja un guernos. El bosque negro a la mano. El bosque de jardín negro a la mano. También. ¿Dónde está? Acá. No sé que estaría esto. Esto es en el cemiterio. Y. Y nada. Está difícil. Si no podíamos invocar a este. Y traer a la princesa de 2800. Pero. No me da mucha confianza. Yo diría que si el oponente tiene muchos bichos. Dejemos Mystic Mine con la chica acá. O dejarla de. Desde la mano. Desde el comienzo del juego. Para trabar y juntar un mejor juego. En nuestra mano. O sea. No es que fue una mala mano esta. Sino que fue una que requiere mucha imaginación. Porque. Depende mucho de que nos haya dejado el oponente. Con esa mano. Para ver que jugar. Tenemos Mystic Mine. Que depende de las cartas del oponente. Tenemos Mind Control. Que depende de las cartas del oponente. Y no tenía una forma de hacer. Una special o algo así. Para tratar de hacer un synchro. O un link. Y perdón. Lo que robé era este. Así que si. Creo que la mejor opción. Hago una rebobinada. Era activar Mystic Mine. Asumimos que tiene dos bichos. Después normal. Efecto. Y traemos a la princesa. Así nos aseguramos que. Él no puede activar efectos por la Mystic. Y si llega a activar algo que tarjetee la Mystic. La salvamos con la princesa. Pero bueno. Depende mucho de que tenga el oponente. Lo vuelvo a repetir. Así que. Presta mucho. Para la imaginación. Bueno. Este fue mi testeo. De manos y combos. Del Black Rose. Espero que les haya gustado. Estén atentos. Que se viene el deck profile. De los Rocket. Y todavía tengo dos decks más míos. Para hacer deck profile. Así que estén atentos. Gracias y nos vemos en el próximo video. Y hay un próximo video. Há.